¿Cómo están amigos profesionales de la belleza? Los saluda Pedro Cuervo. Hoy quiero compartir contigo cuál es la aclaración ideal para realizar tus mechas beige. Así que acompáñame para contarte de qué se trata. Aclaración ideal para mechas beige. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si para todos nos queda claro cuáles son las mechas beige. Porque hay laboratorios, fabricantes de tintes, laboratorios que comercializan coloraciones, donde a los tonos beige les ponen obviamente una nomenclatura. Y esa nomenclatura es conocida por todos nosotros, pero es conocida como dorado ceniza. Ok, entonces podríamos decir para poder primero centrarnos que cuando hablamos de tonos beige estamos hablando de tonos que tienen mezcla de dorado más ceniza. Pero ojo, dorado más ceniza en partes iguales te da un tono, un reflejo mate. Entonces no puede ser mezclar dorado y ceniza en partes iguales. Entonces siempre vas a tener mayor cantidad, mayor porcentaje de reflejo dorado. Como en este caso, si yo mezclo tres cuartos de 8,3 más un cuarto de 8,1, mi resultado sería un 8,31, que claro, es un rubio claro dorado ceniza, pero también conocido en algunos laboratorios como un beige, un rubio claro beige. Ok, otro que es donde normalmente utilizan más la terminología beige y es cuando por ejemplo trabajan a la altura 9, donde si tú quieres lograr y crear un tono beige, lógicamente tendrías que crearlo con tres cuartos de 9,3, un cuarto de 9,1 y eso te permitiría obtener un rubio muy claro dorado ceniza, también conocido como rubio muy claro beige. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa con la altura 10? También, no deja de ser la excepción. La altura 10, si quieres crear ese tono 10 color beige, tendrías que, con reflejo beige, tendrías que ponerle tres cuartos de 10,3, un cuarto de 10,1 y eso te daría, digamos, un rubio extra claro dorado cenizo o rubio extra claro beige. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la aclaración del cabello. Los cabellos, para poder llegar a ese tipo de tonalidades, si queremos aclarar esos cabellos, tendríamos que pensar en, por ejemplo, aclarar los cabellos hasta un 8, si es que estoy pensando, obviamente, en realizar mechas, o aclarar hasta un 9 o aclarar hasta un 10. Son las tres opciones que tengo, donde la que se usa, digamos, en más cantidad sería la 9, luego la 10 y también la 8 en algunos casos. ¿Ok? Pero, ojo, cuando tú realizas una aclaración a cualquiera de estos niveles, va a aparecer un fondo de aclaración. Ese fondo de aclaración es ese pigmento escondido que tienen todos los cabellos, inclusive los cabellos que tú decoloras, también te arrojan un fondo de aclaración, que en el caso del 8 sería un amarillo y se representa como 8,3. Que sería un rubio claro dorado. Luego, si aclaras el cabello un poco más, no hasta 8, sino hasta 9, porque quieres darle la tonalidad de 9,31 a tu cliente, entonces aclaras el cabello hasta 9. Y al aclararlo hasta 9, va a aparecer otro fondo de aclaración, que sería un amarillo claro, que en número sería un 9,03. Un rubio muy claro, ligeramente dorado. Y si quieres trabajar un tono beige, pero a la altura de un 10, entonces tendríamos que hablar de que tendrías que llegar a una aclaración 10 para que aparezca un fondo amarillo muy claro y que se representa como un 10,03. ¿Ok? Perfecto. Entonces tenemos tres diferentes fondos con los que puedes trabajar. Ahora, esto es como si tuvieras un tinte adicional. Por lo tanto, ahora hay que pensar qué le pongo para que me dé ese beige que estoy buscando. Porque claro, si aclaras hasta 8, tienes 8,3. Si aclaras hasta 9, tienes 9,03. Y si aclaras hasta 10, tienes 10,03. Entonces, acá es donde vamos a poner los tres fondos de aclaración. 8,3, 9,03 y 10,03. Y vamos a ver qué tendríamos que aplicarle a cada uno para obtener este reflejo. En el primer caso, teniendo un fondo 8,3, podría aplicarle 8,3 mitad más mitad de 8,1. Oye, Pedro, pero 8,3 y 8,1 en partes iguales te da mate. Sí, pero acá es para las personas que han visto y algunos otros videos saben que yo le asigno, es parte de mi metodología, yo le asigno un peso a los reflejos. Y este peso que le asigno a los reflejos es para poder facilitarnos, facilitarnos la mezcla entre reflejos. Entonces, ¿cuánto necesito para neutralizar acá? Y ojo, no tiene que ver nada en pensar, ah, entonces, ¿y por qué mejor no me dices un cuarto o tres cuartos? ¿Por qué no me dices mejor 70% o 30%? No, esa es otra historia. Este tema de la asignación de pesos que le doy yo no tiene absolutamente nada que ver con lo que puedas estar pensando en este momento. Ok, porque claro, un 8,3, tú puedes decir, ok, tres cuartas partes de natural y una cuarta parte de reflejo. Sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando que le asigno un peso para saber, como que le estoy asignando una cantidad de reflejo a nivel de concentración. Ok, como si fuera el peso y la fuerza de ese reflejo. Entonces digo que los que están pegados al punto o a la coma tienen un kilo de color, entonces le pongo un kilo de dorado y un kilo de cenizo. Y como estoy poniendo en partes iguales, tú vas a agarrar la mitad de cada uno, entonces estarías agarrando, la mitad de un kilo es medio kilo, ¿no es cierto? Entonces estarías agarrando medio kilo de dorado y medio kilo de ceniza y ahí formarías un kilo de mate y estaríamos en problemas porque tu resultado no sería 8,31, que es el tono beige que quieres, sino el resultado sería 8,7. Pero ¿por qué me queda 8,31? Por lo siguiente, porque tienes un kilo de dorado y un kilo de ceniza. Pero como estoy poniendo mitad y mitad, salgo poniendo medio kilo de dorado y medio kilo de ceniza. Pero tu fondo de aclaración, ese color que está en el cabello que aclaraste, tiene un kilo de dorado. Por lo tanto, terminas teniendo mucho más cantidad de dorado para que sea reflejo primario y medio kilo de ceniza. En el caso del fondo de aclaración de un 9, que es 9,03, obviamente vamos a aplicar medio de 9,3 y medio de 9,1. Y como te expliqué en el ejercicio anterior, estaríamos creando un 9,7, ¿no es cierto? Pero como vas a agarrar solo la mitad de acá y la mitad de acá y lo vas a complementar con este medio kilo que tiene el fondo de aclaración de un 9, entonces finalmente estás obteniendo un kilo de dorado y medio kilo de ceniza. Por lo tanto, tu tono beige a la altura de un 9, ¿ok? Muy bien, si es que aclaras el cabello hasta el fondo de aclaración de un 10, ¿ok? Y ahí tendrías que mezclar 10,3 con 10,1. Partes iguales te daría 10,7, pero como tienes medio kilo adicional en el fondo de aclaración, tu resultado final va a ser un 10, un rubio extra claro beige, ¿ok? O sea, un rubio extra claro dorado cenizo conocido también como tono beige. Ojo con algo, puede haber personas que se emocionan en la decoloración y el cabello se les vaya a casi blanco. Si el cabello se te va a casi blanco, no se te ocurra poner 10,3 con 10,1 porque te quedaría verde, ¿ok? Ahí tienes que poner tres cuartos de 10,3 y un cuarto de 10,1 si es que está casi blanco tu decoloración, ¿ok? Porque ya no tienes un fondo de aclaración que te va a aportar reflejo dorado, ¿ok? Perfecto. Muy bien, espero que esta información te haya sido de mucha utilidad y que puedas utilizarla en tu día a día en los salones, sobre todo cuando te pidan mechas, digamos, rubias beige, ¿no? Entonces ya sabes que el beige es la formación de un dorado más ceniza, pero con mayor cantidad de dorado. Y recuerda siempre seguirme en mis redes sociales como Pedro Cuervo Académic en mis redes de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde estoy colgando videos todas las semanas y siempre regalándome un like en cada uno de ellos. Así que nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.